Música Suenan alegres campanas Anunciando a todos llegó Navidad Calles de mi Guatemala Vestidas de fiesta por la Navidad Niños jugando en las calles Gritando a los hombres llegó Navidad Navidad, Navidad Es un tiempo de amar y de dar Navidad, Navidad Es un tiempo para perdonar Navidad, Navidad Es un tiempo de amar y de dar Navidad, Navidad Es un tiempo para perdonar Besos, posadas, guirnaldas Y los tamalitos de la Navidad Cantos, bastones, lucitas Y la virgencita en la Navidad Árboles y el nacimiento Que con su mensaje Nos llena de paz Navidad, Navidad Es un tiempo de amar y de dar Navidad, Navidad Es un tiempo para perdonar Todos gritan Navidad Entre música y bengalas Pero el centro de la fiesta No es Jesús Somos nosotros Navidad es Dios vestido Con los harapos del hombre Desvestido de su rango Para tendernos la mano Navidad es Dios palabra Que viene a poner su casa en el mundo Para hablarnos En Manuel Dios con nosotros Navidad es la tarjeta Que Dios me envía en Jesús Para decirme Te quiero Soy tu padre Tú eres mi Patria querida y amada Jesús te visita Que felicidad Pobres y ricos Compartan hoy las bendiciones De la Navidad Ángeles cantan contentos Que a mi Guatemala Llegó Navidad 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 Es un tiempo de amar y de dar Navidad 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 Es un tiempo para perdonar Navidad 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 Es un tiempo de amar y de dar Navidad 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 Es un tiempo para perdonar En la capilla hay repiques De campanas navideñas Y en el pesebre una virgen Desvelada sufre y sueña Contempla al niño dormido Mira su frente serena Y una sonrisa ilumina Su carita de azucera Y una sonrisa ilumina Su carita de azucera Cam, cam, cam Las campanitas sonando están Dan, din, dan Las campanitas sonando están Cada mañana en la torre De la iglesia campesina Las campanas se despiertan A pesar de la neblina Llegando la noche buena Lanzan alegres al viento Una plegaria amorosa Adorando al rey del cielo Una plegaria amorosa Adorando al rey del cielo Dan, din, dan Las campanitas sonando están Dan, din, dan Las campanitas sonando están La navidad nos ofrece Paz a todos los humanos Más esa paz no se obtiene Sin amor a los hermanos Por eso el mundo repite Queremos buenos cristianos Que hagan a Dios Que hagan a Cristo presente, generosos y entregados, que hagan a Cristo presente, generosos y entregados Tan, din, dan, las campanitas sonando están El camino que lleva a Belén Alta hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurro Ropopompo, Ropopompo Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algo presente que te agrade Señor Más tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropopompo, Ropopompo En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada hay mejor que yo te pueda ofrecer Su rompo acento Su rompo acento es un canto de amor Ropopompo, Ropopompo Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Toca tu tambor, tamborilero Con tu rojo acento de amor Toca tu tambor, tamborilero Con tu casa nuestro Dios Toca tu tambor, tamborilero El regalo de tu corazón Toca tu tambor, tamborilero A mi grado en tu odio El regalo de tu corazón 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 Gracias.